Este cuento se llama De la mano de Jesús y también lo recibí en un correo electrónico del Padre Juan María para ustedes Había una vez un matrimonio de ateos que tenían una niña Los padres jamás le hablaron de Dios Una noche cuando la niña tenía 5 años sus padres tuvieron una pelea y el papá le disparó a la mamá y luego el papá se suicidó Todo esto delante de la niña La enviaron a un hogar adoptivo Su nueva mamá, Cristina, la llevó a la iglesia Ese día la mamá le explicó a la maestra de la escuela dominical que la niña jamás había escuchado hablar de Jesús y que por favor le tuviera paciencia La maestra tomó una figura de Jesús y le preguntó a los chicos ¿Alguno de ustedes sabe quién es esta persona? La pequeña niña respondió Yo sí sé Él es el hombre que estuvo tomando mi mano la noche en que mis padres murieron Gracias Señor por acompañarnos siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida Amén 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 Gracias por ver el video